Un minuto y medio, viene el Oriente, la va a perder, choca, la pierde, la roba, la reborge, salió Álvarez, a la Saroni, soltó aquí, Editha! La tiene Moglia, lo marcan, Moglia busca, pasó entre tres, soltó abajo, otra tapa de Dovin, tremendo, para la red, está la jugada, Carlos B, tapa, notable, y se viene, se viene para acá, y ve, pero qué hizo? Una seña, como una veña, pero es al aire, como para él.